Hola a todos, vamos a continuar con la plática de julio inciso, la vista anterior dio la parte una de esta plática de funciones polianalíticas, entonces bueno, continuamos. Buenas tardes, vamos a continuar, precisamente como decía la profesora, la semana pasada puse sobre el trabajo de investigación que hice en conjunto con el profesor Basilev, entonces sobre todo hablé como de las funciones que ocupamos, la medida que utilizamos en nuestro espacio, y bueno, hay algunos conceptos un poco más predominados, entonces vamos a continuar con la plática, esta parte es una, esta es una, diría así, la parte una es como una versión de la introducción, aunque recordamos rápidamente en un par de láminas nuestros conceptos para aplicar la notación, ahí en la parte de polinomios del disco, que son los elementos de la base de polinomios del disco con el que estamos trabajando, si introdujo una nueva, bueno, una nueva proposición, que es un, este, pues un, otra propiedad de los polinomios que voy a utilizar, explícitamente ahora es esta, en esta parte, entonces dolen con algo ahí, la, la, la parte dos es la de someter curas en el par de L2, ahí es donde llevamos el estudio más pesado sobre estos operadores en L2, entonces, primero las voy a describir así como es de manera natural, este, actuando a través de los elementos de la base, y después vamos a ver cómo podemos, este, encontrar una representación que ya no, este, depende precisamente de los dos polinomios del disco, y pues al final ya, eh, utilizando estos mismos operadores, vamos a ver cómo podemos encontrar esta nueva representación, simplemente desde la base, para los operadores de escalera A y a RACA, entonces, este, y bueno, realmente esos son los, los resultados principales de la investigación que utilizamos, ¿no? Entonces, ahí terminamos. Entonces, pues, veitramos que estamos trabajando en confusiones de, en, en el disco, vamos a definir esta medida con peso, este, definimos nuestra medida de peso W sub alfa, para una constante alfa real, que simplemente tenemos que sea mayor que menos uno, como esto que se ve aquí. Sí, me estaba viendo, Julio, que cuando alfa es mayor a menos uno, está en el libro de que Jesús, esa medida es de probabilidad, pero cuando alfa es igual a menos dos, es un caso relevante también, aunque no sea medida de probabilidad. ¿Por qué no es igual? No estoy seguro. Ah, pero se menciona, ¿no? Que también se puede trabajar. Sí, ajá, y lo he visto en otros contextos, alfa es igual a menos dos, pero, bueno, tú lo vas a trabajar así, ¿no? Cuando es medida de probabilidad, de hecho. Sí, exacto. Es decir, me causa mucha intriga este peso, Sí, ajá, en particular, pues la normalizamos, ¿no? Para que ya nos quede presente una probabilidad. Y, bueno, durante este desarrollo vamos a usar principalmente el espacio de los... Otra vez, este, vemos cómo están diseñados los polémicos del disco, que son estos elementos, que simplemente son ahí unas constantes, multiplicados por estos polémicos de Jacobi, desplazados, este... Sí, desplazados, que les llaman. O sea, evaluados en ese... dos veces del módulo de Z al cuadrado menos uno. Y es... O sea, esa es para la consideración de los dominios, ¿no? Porque los polémicos de Jacobi también tienen ese intervalo menos uno con uno. Y en el módulo de siete también tenemos... O sea, bueno, es especialmente menor que uno. Entonces, ese hace que puedan... Esa es la transformación. En la que volvamos a poner el diálogo. Y ya. Bueno, ahí es la potencia de siete. Entonces, tenemos esa situación de polinomios. Y, bueno, tenemos la notación, ¿no? De que cuando cambiamos esta T mayúscula por una T minúscula, es cuando lo normalizamos con respecto a los espacios de los comprensos. Y la pasada vemos que esta expresión la vamos a tomar en este espacio. Entonces, en el disco, estos polinomios van a cumplir estas dos ecuaciones. O sea, si las multiplicamos por un Z, un Z barra, y unas Z constantes, el polinomio con índice de M, N, resulta que se puede también escribir como la suma de los polinomios que le incrementamos uno al índice de M, al que me dice, y le restamos uno al segundo. La suma de estos dos. Y, bueno, la segunda ecuación realmente no va a ser una acumulación. O sea, esta es una de las propiedades conjugales. Entonces, como que se cambian ahí los dos lugares. Una de las propiedades que teníamos es que estos polinomios del disco, si los conjugamos, se promotan los índices. Entonces, de ahí sale esta razón. Pues vamos a necesitar esto, porque ahorita vamos a empezar a ver operadores, y lo que vamos a querer es precisamente como tener esas manipulaciones de los índices, ¿no? O sea, como vamos a trabajar con una, este, y ahorita igual la recuerdo, pero vamos a trabajar con un operador V-alpha, que intenta ver con un operador V-alpha, ¿no? Ah, sí. Y se va a ver bien. Sí, se ve mejor. Sí, o sea, precisamente lo que pasa es que vamos a tener estos. Y este operador lo que va a hacer es, en los índices de estos polinomios, los va a aumentar, ¿no? O sea, por ejemplo, el particular V-alpha va a aumentar el segundo índice, este N, lo va a aumentar en N. Entonces, por eso nos interesa como empezar a obtener propiedades que nos ayudan a manipular los índices de esta manera. Entonces, estas las diferencias son así. Justo lo que necesitamos. Y no solo se cumplen estas, así con el Z, sino también tenemos otra, este, otro par de relaciones, cuando multiplicamos por esta, 1 menos Z por Z barra, y aplicamos la derivada de la víctima. Otra vez, ¿no? O sea, si lo aplicamos, ahí pone una constante, con el polinomio, con el índice N, otra vez nos pone y una, una combinación de, restándole o sumándole 1 a los ciertos principios, ¿no? Y el momento, o sea, esta segunda es la concupación de la víctima. ¿Pues el Z más empieza en, bueno, ¿en 0 o en 1? En 0, sí. Ah, ok. Ajá, son los no negativos. Pero en 0, no negativos. Sorry. Gracias. Sí, sí. Sí, entonces digo, no, nada más es como, ser como muy, muy formal. O sea, como el M, me llegó a alguien que una neta, porque como le restamos 1, pero, este, que no, no, no vaya a menos 1. O se puede tener 0, tal vez, en ese caso. Ah, muchas veces así se hacen, pues, con encámenes, o por donales, que se refieren por recurrencia, ¿sabes? Ajá. Se refieren, de manera adecuada, los 0, los menos 1, y, sí, como para empezar, ¿no? Sí, como para que no, como. Sí, es lo mejor. Eso, ¿sabes? Sí, 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 es que, de hecho, o sea, igual no es como, o sea, bueno, sí, no sé si se pueden detener, Como tienen los índices, o sea, sí, está un poquito complicado. Sí, bueno, pero si en 7 cero es, en 9, o los naturales, o no en 7. Y, bueno, entonces, eso es lo único que vamos a necesitar. Ahorita lo vamos a recortar, nada más, igual la otra vez, como, repasando lo que vimos la vez pasada, es que, digamos, este, vamos a, entonces, esta sesión de polinomios, son más autonormales, pero de los diferentes espacios, ¿no? Entonces, tenemos que desactivar en estas cuatro condiciones, este, bueno, lo que comenté, o sea, los polinomios normalizados, son, o sea, nos cambian todo el E2. Si, por ejemplo, limitamos el segundo subíndice, a que solo pueda estar entre cero, y N-1, va a generar el espacio poli-Berman de orden N, y si fijamos específicamente a N-1 del segundo, o sea, no lo dejamos correr en cero, o sea, específicamente N-1, esa sesión de polinomios, va a generar el espacio de un poli-Berman puro de orden N. Entonces, es lo que hemos pensado, y, bueno, a lo mejor la novedad es aquí, que, si, si consideramos estos polinomios multiplicados por nuestra función de peso, la raíz cuadrada, eso va a ser una, digamos, en el artículo con el que trabajé, que es el del doctor Wunsch, que es el que hace todo este tratamiento sobre estos polinomios, a esas cosas se le llama funciones del disco, no polinomios del disco, porque ya tenemos aquí otro término que no es precisamente como un polinomio, entonces, ahí se le llama funciones del disco, y precisamente vemos que nos genera el L2 justo al polinomio de la normalidad sin el peso. Y esto sale de que, pues, como estos ya son rotonormales con el peso, o sea, si vemos la condición del espacio, o sea, el propio interno que tenemos aquí definido, pues, es la integral multiplicado por el peso, ¿no? Entonces, si lo dividimos como raíz por raíz, y lo involucramos, ¿qué es lo que se va a hacer? La primera racina ha de ser la base ortogonal. ¿Cómo? O sea, el enciso 1, ¿este? Ajá, es una base ortogonal. No, ya está normalizado. Es que, o sea, el de abajo es la misma, pero con el peso. Pero es diferente espacio, Carlos. Abajo es el L2 con una medida y arriba con otra. Ah, sí, cierto, sí. Sí, o sea, lo que decía es exacto cuando lo vemos, este ya es el espacio o con la mía del enero. Ah, sí, siempre eso. Ah, sí, entonces estás pasando algo que es lo que... Al lado. Sí, claro, exacto. O sea, cuando vemos la integral, pues vamos a pasar el peso. Perfecto. Entonces, bueno, eso porque vamos a necesitar unos operadores que están en este espacio y vamos a definir con respecto a la fracción de mis avances. Entonces, ahorita puede ser la definición. por ejemplo. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, eso era eso sobre todo sobre el resumen de lo que hicimos la pasada y como lo nuevo que necesitaban de los estudios. Entonces, a ver si vamos a trabajar sobre las metidas puras que también le llaman en las metidas de traslación o... Bueno, sí, en el libro donde se define este concepto las metidas puras también se decían así como Unilateral of Shippens. En las metidas de traslación. Entonces, pues son estos operadores, ¿no? El V subalpa y V subalpa tilde que definimos en L2 a través de esa acción de L2. Es como lo que les comentaba. O sea, tomamos un polinomio en el listo con su menis de K,L y la V le va a sonar 1 al segundo segundo. Y la V tiende le va a sonar 1 pero al segundo. ¿Sí? A todo. Y este... Pues lo que podemos ver fácilmente es que V alfa y V alfa tilde van a ser esa metida de polines en esta situación. Realmente, o sea, desde H van a ser metidas puras en base, pero este... y digamos, es ahí donde entra esta parte de la teoría del espacio de POC. El formalismo extendido del espacio de POC ahí vamos a aplicar esto. En particular, también podemos tener la descripción para los apuntos en este espacio y pues son sencillos. El apunto del V alfa en vez de sumar le resta 1 al subíndice al subíndice al segundo y el V alfa punto tilde le resta 1 al primer subíndice. Y lo que la particularidad que tienen es que si ya están en el nivel 0 o sea, digamos, si ya tienen 0 en el subíndice lo mandan a 0. Así actúan estos tratadores. Entonces, así ya están en el mismo espacio. Y, bueno, aquí hay una pequeña imagen de lo que vuelve a hacer el profesor porque él también luego trabaja, bueno, ha trabajado con este tipo de operadores que operan en bases con doble índice y así. Entonces, su idea es como, o sea, a lo mejor es útil para visualizar la acción de estos, como identificar el polinomio correspondiente de K, con solo la pareja de subíndice en el producto carteliziano Z, bueno, a de nervios entre los negativos para visualizar la acción. Entonces, el verso va al palo que es que nos va subiendo y el y se apuntó lo baja. Y el tilde es este, por ejemplo, está igual hacia la derecha y el tilde y el acento regresa a este. Entonces, vamos a ver que son los versos o no de los. Sí, hace un acento. Y bueno, a lo mejor no se ilustra también en la imagen, pero cuando ya llegan al centro pues ya se puede hacer. Ya cuando llegan al centro. Entonces, bueno, llegan a los ejes, ¿verdad? Sí, a los ejes. Sí, exacto, a los ejes. Sí, o sea, las únicas que se pueden como devolver a cero son las adjuntas que no son las normales. Las normales, las que no son las adjuntas. Entonces, está bueno ese diagrama. Ahí se ve cómo puedes componer, componer los operadores y su adjunto pues te va a dar la operación en la clave. Sí, 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 de hecho, a lo mejor ahorita vamos a ver este diagrama porque en particular vamos a tener que, o sea, restringidos a los espacios de polibes más puros. Estos van a ser isométricos, 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 así que yo creo que ¿qué pasó? ¿qué decía Diana? No sé, se dejó de compartir, creo. es que no, sí, sí, pero creo que sí, sí, no sé como que, no te me entiendes como, no. Pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? que nos vamos a seguir viendo un poco más de propiedades y vamos a ver que de hecho son, o sea, nos vamos a sacar isométricos, isométricos. ¿Lo pongo aquí así, chiquito? ¿o es necesario ver a todos? No, 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 tenemos este, este teorema que vamos a poder recuperar a los espacios polimérmonos y polimérmonos puros, haciendo operaciones con nuestros ordenadores, digo, es natural pensarlo porque, pues, operan en la base y tenemos creaciones muy específicas para la base y como estos generan en los estrés polimérmonos, pues, no, 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 de este operador V adjunto compuesto en la veces y el el espacio polimérmono puro lo podemos, este, de orden n, lo podemos obtener, digamos, como tomando el primero, la base, es el el espacio polimérmono, el espacio P de Berman compreso, o sea, ese es el de funciones solomorfas, ¿no? O podemos planificar doble n o no, que son funciones solomorfas, y obteniendo su imagen del operador V en el compuesto n-1 es esto. Entonces, nada más como aquí la idea de la demostración, o sea, de qué es lo que sucede, o sea, es esto, como les decía, es el resultado de que sabemos exactamente cómo, digamos, qué sucesión de estos polimérmonos genera estos espacios, y sabemos cómo operan estos, ¿no? O sea, cuando lo componemos n veces, pues es sumarle n veces al subíndice, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos para la primera igualdad, si tomamos un polinomio que esté, o sea, si tomamos cualquier de los elementos de este espacio, va a estar generado por un polinomio, pero de tal manera que su segundo subíndice esté en tercero y en el mismo. Esto es lo que habíamos dicho. Y es esta condición que se exhibe aquí. Es un polinomio, tenemos sus subíndices en términos negativos, pero el segundo el l está en tercero y en el mismo. Y si le aplicamos n veces este operador, pues hay que restarle n al segundo, ¿no? Entonces, no importa cuál sea, o sea, si es n-1, pues ya se va a ir a hacer algo. O sea, incluso en el mejor caso, cuando se ha ido en el sol, se va a hacer, porque si no, desde antes se va a hacer. Y bueno, no sé. El grado es de K-L, ¿cones? Ah, sí. Es que no, bueno, sí, pero no estabas, sí tenemos una descripción o, ¿es sencilla? ¿O? No. Ok, entonces, el grado, o sea, sí te puedo contestar concretamente. El grado es el mínimo entre K y L. Sí, 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 ya. Y la descripción es sobre. Sí, 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 sí. Y bueno, de ahí se tiene, hay que hacer un poquito ahí de manipulación con los conjuntos, pero, digamos, esa es la razón por la que se va a tener esta igual. Y la otra, pues lo mismo, ¿no? O sea, los elementos que generan el espacio, este, el espacio de Berman, con peso, pues son los que tienen como base estos, estos, los que tienen fijos el cero en la segunda y tienen, y dejan el nivel de K, Así, así es la gente que se genera el grado. O digamos, eso lo podemos que generan estos, a este espacio de Berman. Entonces, cuando le aplicamos este operador de N-1 veces, pues efectivamente es como son de N-1 antes del mundo, hasta el segundo de Berman. Y puede tener este, este, este polinomio, y pues estos generan precisamente al espacio poli Berman puro, pero de orden N, ¿no? Digamos, o sea, recordando que este espacio de Berman es el espacio poli Berman puro de orden 1, ¿no? Bueno, esa es la convención que tenemos. Entonces, o sea, lo que nos está diciendo es como si tuviéramos aquí, en estas rayitas, cada, cada, o sea, aquí en el nivel 0, toda esta raya, o sea, si toda esa línea sería el espacio poli Berman puro de orden 1, o sea, el espacio de Berman. Si le aplicamos la B, nos pasamos a la orden 1. Y si le aplicamos otra vez, nos pasamos a la orden 1. Y si le aplicamos otra vez, nos pasamos a la orden 1. Y con esta nos regresamos, pero no nos importa mucho. La chica es que tengamos esta solución de espacios ortogonales entre sí y que podamos pasar de uno a otro. Entonces, pues un color es de lo que ya habíamos visto, ¿no? Teníamos un teorema ya enunciado de que precisamente el espacio L2 con peso era la suma ortogonal de las, este, el poli Berman puro. Entonces, este, lo que nos dice este, 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 este tema, es que podemos reescribir los espacios poli Berman como imágenes de la isometría. Este espacio del primer. Entonces, esto precisamente nos da la condición para que la V sea una isometría puer, ¿no? Vamos a tener que el espacio del Berman va a ser un espacio deambulante para nuestra isometría, de tal manera que su suma ortogonal de las potencias nos lleva todo el espacio, ¿no? Entonces, por eso tenemos que no podrá ver el espacio de la isometría puer. Como, creo que se lo comentaba yo, doctor, o sea, podemos, podríamos ver un teorema análogo para V tilde, pero ahí ya nada más, este, bueno, nos deberíamos cometer con los espacios antipolianalíticos y bueno, habría algo análogo, O sea, también sería una isometría pura porque descompone el espacio L2 y nos antipolianalíticos. Pero, como estamos viendo, o sea, nos estamos enfocando en las instituciones polianalíticas, nos vamos a limitar a estudiar de la ruta. O sea, al final sí vamos a encontrar una representación independiente de la base de Palo V tilde, pero a eso va a quedar en esta aplicación. No le vamos a aplicar como a toda nuestra teoría del formalismo del espacio de POC porque no, como que no nos compre que matemos con los espacios antipolianalíticos. Entonces, un polo grano que sale de todo esto, bueno, el tema que les mencionaba es que vamos a tener los espacios isométricos entre estos espacios, ¿no? Entonces, si tomamos cuáles quieran los enteros, digo la otra vez, y nos paramos en el espacio poliberman de orden N, pues el V este compuesto K veces nos va a llevar al espacio poliberman puro de orden N más K y el adjunto igual compuesto K veces vamos a ver esto. Tenemos estos informáticos y son inversos uno de los otros. Lo que estamos llevando. Entonces, pues a ver si ya vamos a, digamos, es todo lo que tenemos que decir al respecto de las isometrias V y V en términos de cómo actúan en la base, ¿no? O sea, digamos, de sumar definición de cómo actúan en la base, podemos concluir todo esto y ya sabemos que son isometrias puras. Entonces, ya podemos en principio reconstruir los operadores A y A daga, pero, o sea, digamos, van a seguir presentando esta dependencia explícita de la base, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer ahora es ver cómo podemos expresar esos operadores sin recurrir a las más o a una más en la descripción de un vídeo. Entonces, a lo mejor contendiendo un poco lo que decía, nada más para hacer la descripción independiente de la base si necesitamos el primero espacio, el que va a cumplir como el espacio de ambulante, entonces, nada más defino el espacio de funciones antianalíticas el primero, no el tipo de analítica no el antianalítico. Y lo vamos a ver, o sea, ni siquiera la definición formal, lo que quiero es que sea el que está generado por esta colección, cuando le ponemos en el primer sub-in, es como el transpuesto del otro, porque el de Bergman, el de volomorfas o de analíticas es cuando tiene cero de 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 cero es lo que les mencionaba al principio de cuando multiplicamos los polinomios por este peso pues vamos a definir entonces este operador de funciones del disco o sea que nos transforma polinomios del disco que son esas que tenemos ahí con el B y si le multiplicamos este peso ya nos devuelve estas funciones de alisco que simplemente las voy a denotar así como la imagen de su correspondiente del polinomio del disco y bueno esta parte de la imagen es de normalización porque cuando se la pongo pues resulta ser una somatina en el subrayicción o sea un somatina somatina entre estos dos espacios y o sea su inversa es simplemente pues cualquiera de estos le regresamos su polinomio del disco le quitamos el peso entonces este vamos a empezar a tener operadores necesitamos dos operadores que van a ser muy importantes que va a ser este operador G alfa y este es uno que va a ser L y con S y las relaciones de recurrencia ahora sí vamos a empezar a hacer un montón de combinaciones para poder extraer esta acción o sea digamos lo que queremos recrear es un operador que sea igual que el V o sea que el el D alfa hace esto nos incrementa en uno en la el segundo subíndice entonces nosotros queremos como empezar a buscar o sea o ver cómo lo podemos hacer para componer así y bueno hacer combinaciones lineales de estos operadores este junto con las relaciones de recurrencia y así para llegar a una a un operador concreto que haga exactamente lo mismo en la base o sea que cuando yo le pongo un un polinomio del disco entonces ya cuando veamos que coinciden en todos los relaciones de la base ya acabamos el problema va a ser construirlos entonces pues empezamos primero va a estar este operador y este lo vamos a detener aquí o sea no va a estar deteniendo en todo el espacio de hecho nada más en un su conjunto denso de el espacio ellos dos sin caso de espacio normal y es todo esto o sea menos cuatro veces la doble de las combinaciones derivadas una identidad ahí y esa multiplicación por ese perro pero no te lo no ha acotado si no no exacto ese perro no va a ser acotado ni nada pero vas a hacer una los polinomios estos no ah si si exacto si está definido de hecho está definido no en los polinomios sino en las funciones del disco o sea cuando lo multiplicamos por el peso o sea de hecho está definido en cualquiera que sea diferenciable dos veces en L2 pero bueno en particular las funciones del disco o sea estos que acabamos de definir aquí o sea cuando multiplicamos esos y esos ya son bien porque eso es una base normal de este caso entonces ahí están los árboles está horrible la digamos la expresión del operador pero lo que nos interesa es la acción que tienen los elementos estos ¿qué es lo que va a hacer? pues vamos a tener que este operador en primer lugar se admitió o sea va a hacer ahí una condición de simetría con respecto a su producto central y más o menos nos va a hacer hacer esta ecuación de valores que cuando nosotros le ponemos el polinomio en el disco de Mecomarín ese va a ser un eje un eje en vector con un eje en función y el eje en valor correspondiente va a ser este producto entonces la prueba pues sí es un poquito fea pero bueno todo o sea todo esto es consecuencia o sea esta esta expresión de fea es consecuencia de la ecuación diferencial que solucionan los programas de Jacob ahí se hacen cambios de variable transformaciones todo y llegamos a esta expresión entonces de ahí queda y bueno queda esta constante o sea si de ahí cierto lo pasamos de este lado de mi izquierda esa realmente no pasa a mí pasamos de la esa operadora tú lo calculaste o lo viste en la bibliografía no no en la bibliografía realmente este operador el que lo propone es el doctor Wunsch el doctor Wunsch mismo que es este bueno el doctor Wunsch hace un artículo que pasa las referencias que es este el doctor Alfred Wunsch de ese artículo general es Cernic o Lisp Polinomias de 25 él es el que trabaja con estos polinomios del disco que son polinomios en Z y Z barra digamos no son no son los mojos como tal son polianalíticos ¿no? se toman en Z barra y hace así un montón de propiedades ¿no? o sea como preguntabas Alejandro tiene ahí las descripciones específicas que dice el grado igual que ellos pero ellos también proponen o sea yo nada más hice como una prueba muy detallada de esas relaciones de recurrencia pero igual son de ahí originalmente igual son las de noce pero en un trabajo así las vamos a ver un montón de cosas extra y también estos operadores los primeros dos ya después ya nosotros fue como los intentamos entonces algunos de estos operadores el G y el L no he hablado del L pero son de o sea este G alfa y otro pero esto es sin peso ¿no? todo es sin peso así sí esto es el espacio porque por lo que entiendo lo que tú desarrollaste fue con peso ¿no? ajá sí sí entonces sí de hecho lo que voy a hacer como tal no me sirve esto o sea así pero entonces lo voy a componer con o sea lo voy a conjugar con la isometría esta de pi mayúscula y ya me va a regresar los polinomios o sea digamos voy a hacer esto o sea voy a definir otro libertad libertad y yo no es para que que va a ser esto entonces voy a agarrar un polinomio del disco y primero le aplico esto o sea lo multiplico por el peso ya me da una función en el deledo sin peso ¿no? le aplico este G ¿no? y le aplico el G me regresa mi constante y mi polinomio así como o sea no me lo mueve y entonces le aplico la fiel a menos uno a la inversa estas constantes salen y ya me regresa el polinomio del disco B el depósito así sin multiplicar por el peso es siempre nada más difícil multiplicar por el peso por más ya entonces pero eso ¿puedes regresar a la definición de G por favor sí el el alfa está está el albulo final ¿verdad? sí pero si en el artículo el autor trabaja sin peso ¿no? no en el artículo él trabaja con peso sí es que es que de hecho en el artículo el doctor Bunch ya está en esta parte final ya empieza a hacer otras cosas o sea empieza a trabajar más con las funciones del peso que con los polinomios o sea en vez de trabajar con estos ella nada más se fija en la multiplicación o sea ya hay un momento cuando ya no le interesan estos empieza a trabajar con estos o sea cuando ya les multiplico de hecho les pone una anotación especial como ya me pone así porque para mí nada más es como un elemento auxiliar ¿no? no me importa lo voy a usar por este operador y ya realmente los que me interesan son estos pero él sí o sea de hecho en el artículo él es el que o sea por eso le doy la anotación él trabaja con estos los polinomios no los normaliza ni nada así los trabaja y este y después con la B minúscula denota a estas cosas con la multiplicación y estas ya son como las que le interesa él trabaja más con estas cosas así que bueno ok sí se está en el tiempo nosotros vamos a poner ah sí sí de hecho nos falta mucho bueno vamos a verlo de formalismo bueno eso sí entonces sí no este o sea lo que quiero decir es de hecho voy a definir esos operadores y es que este L también se puede definir en el caso sin peso o sea porque este L es como una de hecho si lo pasamos a coordenadas polares es la derivada con respecto al ángulo pero la función de peso no es una función radial no es una función del ángulo entonces se le puede poner o no no importa y de hecho él lo trabaja con con las funciones estas o sea no con los polinomios con las funciones o sea le pega ahí el peso lo que pasó fue que el doctor se dio cuenta que no importaba poner el peso o no y y se lo tomó y dijo que eso no funciona en los sitios pero Munch trabaja más con las funciones del peso y hace otras cosas o sea realmente yo solo me aproveché de de todas las propiedades que demostró sobre los polinomios y un par de cositas ahí está pero hace otras cosas que no pues sí realmente ya no sé tan apegadas a lo nuestro pero bueno sea como sea pues nosotros tomamos el operador L lo podemos definir en este espacio con peso así como está y el este objetivo lo que le decía aquí vamos a multiplicar para pasarnos el espacio y empiezo a operar y regresamos y lo fuerte es eso bueno o sea nos va a intentar cómo mueven a los polinomios del listo en particular el L lo que nos va también va a tener como disfunciones a los polinomios del listo o sea igual va a ser un operador diagonal aquí y el ejemplo lo que nos da es la diferencia entre los índices y el que tilde igual vamos a reactuar en estos ahora o sea ya no hay las funciones del listo porque los polinomios y nos va a decir es la misma pantalla que nos que le voy a hacer esto no era 12 más entonces ya ya con esto tenemos porque ahora definimos este operador L cuadrada más que tilde igual hay en L dos igual definido densamente no hasta en todo y este en particular lo que satisface es este más sí o sea otra vez va a ser para el último nada o sea los polinomios van a ser sin confusiones y como g-valor va a tener este kilómetro entonces como que ya estamos acercando peligrosamente a lo que queremos porque lo que vamos a sacar de es cuadrada este operador y vamos a tener un operador que ya nos dé esto sin al cuadrado y ya tenemos el L que nos da la diferencia entonces ahí tenemos este L que nos da esto entonces si nos olvidamos ahorita es de este del cuadrado ahorita voy a definir los dos cuadrados o sea por ejemplo si sumamos estos dos operadores ya nada más nos va a dar algo que depende de una de las de una de las entradas si lo sumamos por ejemplo nos va a quedar alfa más 2m más 1 y si yo le resto este alfa y este 1 y lo divido entre 2 ya me va a dar el n no o sea así vamos a proceder igual con el n o sea ahí en vez de sumarle L se lo resta y así podemos hacer combinaciones entonces en particular o sea lo que nos permite hacer eso es que todos sus valores son positivos entonces le tomamos su raíz cuadrada y de hecho la hora de tomar su raíz cuadrada también a este pero eso lo que tenemos después y bueno esta es la ecuación que ya estoy diciendo la ecuación la respuesta de este operador cumple esta exacto exacto los eigenfunciones siguen siendo las mismas si siguen siendo las mismas pero ahora los eigenvalores ya son esta cantidad se me acuerdo eso de que las eigenfunciones sean las mismas es normal es natural o es algo muy especial aquí o sea al momento que tengo un operador y aplico su raíz cuadrada tengo un nuevo operador y pues no se preserva eso de los eigenfunciones en general no sé ajá creo que sí así es que raíz cuadrada pero cuando la compuesta lo que cambia son los valores ajá si el sector cambia sí el sector porque uno es un calculo funcionario continuo ajá sí exacto entonces ajá o sea digamos lo que sí sí digamos cuando lo componemos consigo mismo nos va nos regresa sí sí es es consecuencia el cálculo en general una función bien definida en los positivos debería preservar los efectores ejercicio yo debería saber gracias y de hecho esto te va a usar positivos entonces lo vamos a subir pero no entonces ahora vamos a empezar viendo lo que les decía ¿no? lo divido entre 2 me agarro a este le sumo el a y le sumo las constantes que no me sirven ¿no? igual a igual a esto estos subíndices van a indicar que por ejemplo este me va a sacar el primer subíndice común este en valor y este es el segundo subíndice y luego va a aparecer 1 de 2 el operador actual para mí y 2 le resta el 1 para sacar y el equipo de responsables y para hacer y el problema es que el peso sí es torna mucho entonces este el profesor vasilevsky o sea de hecho aquí yo estoy siguiendo el esquema del del artículo del profesor vasilevsky ¿no? y con el profesor originalmente hace este desarrollo para el caso de 2 sin peso entonces digamos él nada más considera cuando alfa es igual a cero que tienen sus operadores así sin esto y ya sé otras cosas ¿no? en particular yo necesité estos porque van a van a diferir un poquito de los que él tenía que nada más son los anteriores pero son dos de una ¿no? después la notación especial porque en la tesis sí de hecho sí tenemos que modificar algunas propiedades y estas de sus operadores por eso digamos como que sí merecen su nombre su notación pero nada más digamos y tiene también una expresión ¿no? nada más es sumarle alfa a esta en ambos casos y entonces estos cumplen los valores de sí vamos a vamos a tener estos operadores siguen siendo los mismos pero para estos los ejemplos son el primer subíndice y el segundo lo subíndice respectivamente y esto pues nada más es sumarle alfa el de el de y entonces estos lo que lo que van a hacer es estos si van a ser como definimos estos cas porque lo que van a hacer estos operadores al mismo tiempo van a van a actuar como los operadores de ¿cómo se llaman estos? los de ahora sí como los clásicos de escalera de creación y de creación o sea van a subir y bajar los índices pero aparte si van a sacar un valor distinto de uno bueno entonces lo que vamos o sea esto es pero ahorita bueno nada más explico cómo se crea si se fijan o sea aquí tenemos los hay tres paréntesis estos me van a empezar a dar ejemplos valores z por ejemplo cuando multiplico por z si recuerdan al principio tenemos una una relación de referencia cuando multiplico por z un polinomio entonces en particular cuando multiplico por z hay una combinación de polinomios pero va a estar un índice sumado y donde estado así y este es la otra relación o sea salvo más constantes era multiplicar por esta uno z por z barra y aplicar la derivada de la z barra esta nos va a dar otras combinaciones de polinomios y haciendo así todas las cuentas va a dar ahí o sea va a modificar al mismo tiempo el índice y nos va a hacer un ejemplo de las regulaciones y todos los demás son análogos no simplemente conjugar o hacer ese tipo de combinación y bueno son cuatro porque necesitamos bajar o subir de un índice y de otro o sea este k sube el primer índice uno más este k baja el primer índice este k sube el segundo índice en uno y este k baja el segundo índice no son las veces porque van a tener un índice en valor ahí que nos soltó entonces también esta prueba es un poquito larga porque hay que ocupar todas las razones de la correncia entre las constantes y todo pero bueno de ahí sale esa prueba y lo que este tenemos es o sea al cabo los otros restos con diagonales y sus efectos son estos o sea el k me sube el primer índice y saca esta el m más uno o sea este más el h el menos uno me saca el m que tenía y luego me lo baja en uno la primera entrada o el primer índice y los y el k sub 2 más y el k sub 2 menos hacen lo mismo pero también se los entonces ya ya acabamos porque tenemos estos que suben y nos sacan de eje en valor pero ya tenemos los que los que sacan esos informadores entonces nada más hay que tomar sus inversos y nos van a quitar esa constante y ya vamos a recobrar nuestros polinomios nada más moviendo los índices ¿no? entonces ya nos vamos a construir todo con las k y con las i entonces esto es lo que nos dan todos por ejemplo la uva que era o sea para la uva tenemos que es la l lo transforma el k y el b el de más sobre ¿no? entonces esto es lo que estoy diciendo con este le subo ¿no? el k dos más sube en uno el segundo índice pero me saca el índice en valor este el k más digo el l más uno más alto me saca este el más uno pero esta es el que saca ese el el temalo entonces lo hago la inversa y me hace el k y ya me devuelve este mismo función igual el adjunto es lo mismo nada más que en este en este conjunto va a ser cero ¿no? es lo que así lo hablamos en el tímico del adjunto cuando están en el nivel cero ya lo van a hacer si va a ser cero pero cuando vemos el el complemento ortogonal de este espacio se comporta así ¿no? o sea el primero primero le saca un eje en valor y después este o sea aquí va a ser sacarle el 1 en L y después este operador le va a restar uno y le va a sacar ese y lo va a hacer y ya no va a regresar el 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 bloqueado de ahí se tiene o sea por eso tenemos todo esto entonces pues así así se hace igual para el otro o sea como tenemos todos los operadores que hacen todo en todos los subíndices pues nada más lo pongo aquí para v si se fijan aquí solo usamos los unos porque esto opera en el propio subíndice pero es exactamente el mismo digamos en un razonamiento de cómo opera y este bueno aquí esta parte la que mencionaba donde se hace 0 es el tipo 2 de funciones antianalíticas y ya por ejemplo un comentario que el profesor cuando lo vio es que si es una expresión independiente de la base y si ayuda pero calcular la raíz no es toda la base entonces digo pues como pues para cálculos no no es como una expresión tan tan o sea digamos yo bueno si pareciera más que es como pseudo independiente de la base porque cómo vamos a calcular o sea bueno o sea usualmente se calcula la raíz con una base o sea esa raíz con la base sería fácil de calcular si tuviéramos una base entonces a lo mejor la forma de calcular siempre se va como o sea aunque tengamos la expresión independiente de la base pues tomar una base de la raíz cuadrada en la base entonces por eso de los operadores si del operador es que es que este operador los operadores L y K dependen del operador H pero de su raíz cuadrada entonces el va a ser que se ve un pequeño problema bueno particular yo no lo compro a calcular pero a calcular pues así que es la raíz cuadrada de la zona ¿verdad? de L y K de L y K de L y K de L y K la de L y K entonces pues digamos de las especias que teníamos pues también quedan en términos de vamos a poner más de los espacios como L y K como imagen de estos operadores como Kerner de este operador y entonces este pues llegamos a cómo 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 es que ahorita no podemos recuperar los operadores y a A y a L y K que también queríamos contestar ¿no? cómo eran esos operadores entonces pues se refiere de cierta manera de ahí su dominio natural igual está está detallado cómo cómo se construye este este conjunto B que va a ser común entre A y A L y K digamos es es así como su dominio natural de estos operadores o sea de cuando las sumas de estos ¿no? del módulo listos al cuaderno con 20 entonces ahí sí o sea digamos si se puede determinar su dominio y la forma que deben de tener o sea igual ya calculándolo o sea digamos esto ya después de haber hecho algunos cálculos en particular por este caso deben lucir así esto ya es lo que tú propones ¿no? ajá sí 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 esto ya es lo que ya tenemos esto está muy bueno mi madre yo creo de aquí se puede sacar un artículo algo esto ya tenía el doctor Basilecki ¿no? sí pero en el caso con peso digo sin peso sin peso entonces es de afiliación de hecho o sea nosotros tenemos esta fórmula bueno y esta representación para los sin peso y en particular cuando hacemos alfa igual a cero que recuperamos el caso sin peso nos recupera la de una fórmula de cero entonces tenemos esto digamos esta es la descripción que daríamos si solo tuviéramos la base este nada más ya me tengo que ir a dar clase ¿cuánto te falta? no ya este o sea nada más considerando eso pues tomamos nuestros operadores ¿no? que ya tenemos no sé que nuestros operadores son muy fuertes o sea digamos ya hacen o sea digamos no solo hacen los de la obesa son otros como entonces este igual tomando combinaciones pues podemos calcular entonces digamos ah ya también se 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 pueden expresar en forma más tarde o menos de eso para los que construimos hay que revisar el trabajo pero pues te va a ser interesante sí sí de hecho si me ha ayudado a revisar el documento así línea ya casi lo tenemos terminando entonces le he comentado o sea más para ver mañana solo ya se lo compro para sí ya lo hemos estado revisando ajá y es lo que o sea igual para facilitar un poco la revisión o sea ella me ayudó con mucho mucho este como como o sea si con con mucho bueno revisar todo la reacción y la notación para que sea digamos para que estés encontré la menor cantidad de corrección posible y por supuesto si tiene alguna duda en alguna manifestación o en alguna cosa te diga ahí por favor pero sí ahí se acaba el digamos esta es esta parte o sea ya completa o sea ya tenemos una digamos una propuesta sí una propuesta y o sea como regresando al caso del espacio que cuando le aplicamos esta teoría sí tiene una representación independiente de la base de los soldadores ya tenemos lo mismo para el espacio bueno es muchísimo más compleja esta representación que la del espacio un poco pero digamos teóricamente ya se ponía ¿no? entonces voy a como calcular cuál es ¿puedo? ¿preguntas? los que están en línea ¿preguntas? no no profe por ahora no bueno pues muchas gracias a todos nos vemos bueno esta es la última la última plática del semestre continuaremos pues cuando inicie el siguiente semestre ya les avisaré con tiempo hasta agosto gracias hasta luego feliz verano adiós bye oye entonces si hay un desentregado el documento para checarlo y pues Egon ya sabe también ¿no? oye entonces yo le pregunté a Roxana entonces en la vamos a estar Egon tú y yo bueno pero ¿qué crees que Roxana no sabía bien? no ella para el examen no sabe bien pero pero tú le tienes que dar una carta ¿sí? Julio diciendo quién va a hacer los sinodales entonces ahí lo pones ¿sale? sí por favor nos vemos perfecto nos vemos mañana Julio sí sí